La de los gusanos Parece mentira pero tiene más pudor Todos los gusanos y su civilización La superlombriz fue la que más me convenció Escuchen las palabras que a su pueblo dirigió Oye pueblo de la tierra fruta Hoy te ofrezco sopa cola y fruta A protección, libertad y amigo Si ustedes votan por mi partido Yo soy la superlombriz atómica Que les ofrece lo mejor Si me dejan gobernar Yo les haré prosperar Superlombriz Te dejaremos gobernar Si, superlombriz Te dejaremos gobernar Gracias pueblo de la tierra fruta Gobernaré con todos mis sentidos Yo no seré como esos gobernantes Que cuando ganan comienza el olvido Si tienes algún problema O me llama algún país Que me llamen por mi nombre Yo soy la superlombriz Yo soy la superlombriz Fue guardándose a la luz La verdad no es el azul Yo soy la superlombriz Yo soy la superlombriz La superlombriz Fue la que más me convenció Escuchen las palabras Que a su pueblo dirigió Hoy si en juego de la tierra bruta Hoy te ofrezco Soca cola y fruta La protección, libertad y abrigo Si ustedes votan por mi partido Yo soy la superlombriz atómica Que les ofrece lo mejor Si me dejan gobernar Yo les haré prosperar Superlombriz Te dejaremos gobernar Si, superlombriz Te dejaremos gobernar Gracias pueblo de la tierra bruta Gobernaré con todos mis sentidos Yo no seré como esos gobernantes Que cuando ganan comienza el olvido Si tienes algún problema Si tienes algún problema O me llama algún país Si es que me llamen por mi nombre Yo soy la superlombriz Yo no seré como ese gobernante O me llamo No seré como ese gobernante Si, superlombriz No seré como ese gobernante O me llamo Yo soy la superlombriz Yo no seré como ese gobernante Gracias por ver el video.